En Barrio San Lorenzo, Viviana abre las puertas de su casa para dar de comer a algo más de 15 niños en situación de vulnerabilidad. Necesita ropa, calzado, alimentos para continuar con su tarea solidaria. Algo que surgió así de la nada, acá tenemos mucha necesidad, sobre todo tenemos muchos chicos que les falta sobre todo alimento y bueno, en esta época el frío. El frío. Bueno, surgió que un día de la nada saben haber chiquitos dando vuelta y bueno, le digo, estaban jugando acá y algunas mamás llamaban a los chiquitos para comer y bueno, había un grupito que no fue y escuchábamos nosotros que decían que no tenían en su casa. Bueno, entonces hablando a la familia le dijimos qué podíamos hacer y bueno, salimos que por, o sea, los días lunes, porque tampoco nosotros somos, yo soy empleada municipal, tengo a mi hijo también sin trabajo, el padre de mi hijo también sin trabajo, así que bueno, no importa. Juntamos un poquito cada uno y hacemos una comidita los días lunes para ellos. Son entre 14 y 16 chicos, pero ahora pasa el frío. Los chicos vienen o descalzos, o de hojotitas sin medias, o zapatillitas mojadas y bueno, es lo que, a decirle más lejos, el día martes una compañera de trabajo me llevó unos cuantos calzados, así que ¿qué hago? Yo le cambio a algunos las que traen y me dejo las otras y se las lavo. Entonces cuando vienen, por ejemplo, los que vinieron anoche, les cambié las zapatillas y les dejé la vez y ya le puse otra vez la seca. Los que tienen y los que no tienen, bueno, conseguimos algunas, pero bueno, faltan y no alcanzan. Bueno, la gente, ¿cómo puede comunicarse con vos? Si tienen cosas para donar, desde ropa, zapatillas, mantas, abrigo, algún alimento no perecedero que también suma. Por supuesto, todo suma. Por ejemplo, incluso también nos gustaría poder hacerle un postre. Yo le dije, si puedo, hoy andaba uno de los nenes, si puedo el sábado le hago un arroz con leche. No sabía lo que era el nene, arroz con leche. Le digo, bueno, yo te voy a hacer y vas a probar un arroz con leche. Inculcarles también hábitos. Ellos cuando llegan saben que se tienen que lavar sus manos. Ellos saben que le damos la gracia a Dios por tener los alimentos. Pero sí, sobre todo es calzado. Estamos necesitando medias, medias para los nenes. ¿Algún contacto telefónico? Y tengo mi celular. Le doy mi celular. Es 342-4086-367. Viviana Centurión es mi nombre. Vivo en Barrio San Lorenzo. Roque San Peña, 1280. Muchas gracias.